Hola que tal mis amigos fanáticos de los dinosaurios sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé. En este vídeo hablaremos del estenónicosauro o trodón, pero antes de iniciar los invito a suscribirse al canal y que activen la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo. Ahora sí comencemos. Fue un terópodo maniraptor que vivió entre hace 75 y 65 millones de años en norteamérica. Era una criatura muy inteligente que principalmente cazaba a pequeños animales por la noche. Se sabe bastante sobre este pequeño terópodo gracias a los hallazgos bastante bien preservados hallados por toda norteamérica. Tenía una vista excelente que le permitía cazar a pequeños animales en la penumbra de la noche. Poseía un cuello alargado, mandíbulas largas y estrechas. Tenía tres dedos en cada pata con largas garras. También tenía las patas traseras largas que le permitían correr a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Y la pregunta de este vídeo es la siguiente. ¿Quién inventó la palabra dinosaurio? A. Gideon Mantel. B. Charles Darwin. C. Richard Owen. O. D. John Ostrom. Puedes elegir una respuesta en la tarjeta que sale durante el vídeo. La respuesta será descubierta al final del mismo. Quédate y ve si estás en lo correcto o no. Después de esta pausa, continuemos. A juzgar por el tamaño de su cráneo y el tamaño de sus cavidades oculares, se sabe que tenía una inteligencia por encima de lo común. Fue uno de los primeros dinosaurios a los que se le emitió la capacidad cerebral y demostraba una inteligencia similar a un perro. Al haberse encontrado muy pocos restos y sobre todo porque todavía no se está 100% seguro sobre a qué género pertenece, se cree que su principal dieta eran pequeños mamíferos y reptiles. Esto se piensa debido a que era el único dinosaurio capaz de cazarlos debido a que eran extremadamente ligeros y rápidos, lo que les permitía alcanzarlos y cazarlos. Para cazar animales tan pequeños y rápidos, se ayudaba de su excelente vista. Estos pequeños reptiles seguramente no eran vistos por otros dinosaurios más grandes, pero la excelente visión del Estenónicosaurus ayudaba a que los identificara y cazara rápidamente. También se cree que pudo haber robado huevos o comer carroña, lo que tiene sentido por su tipo de diente, aunque algunos piensan también pudieron haber sido usados para comer plantas, aunque esta teoría no está aceptada. Se han encontrado fósiles de nidos de trodón con los huevos colocados en círculo de dos en dos. Se sabe que los trodones incubaban sus huevos y que alimentaban a sus crías. También se cree que vivían en grupos o en parejas, de modo que en los trodones existía también el cuidado parental. Y bueno amigos, el video está a punto de extinguirse. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido. Los invito a que me sigan en Instagram y en Facebook. Mis redes sociales están en la descripción del video. Sigan amando a los dinosaurios y siguen aprendiendo de ellos. Hasta el próximo video. Bye. Chau.